Música Música Hola mis hechizadas y mis hechizados Hoy tenemos un nuevo interactivo aquí en el canal de La Brujita y vamos a hacer un video donde veremos esta persona si te tiene presente al día de hoy ¿Cómo está en su vida? Si cerró ciclo, ¿por qué sí o por qué no? ¿Adecuado a tu situación? Este interactivo es recomendado para personas que van y vienen o no tienen nombre o una persona que ya no saben por lo menos un par de meses o la situación no está en el mejor auge No es conveniente para personas que obviamente la relación y ustedes mejores que nadie, que tienen la relación van a saber cómo están Así que de antemano comienzo la lectura los invito a suscribirse a mi canal y aquí hay contenido de todo un poquito Así que comienzo mis brujitas y mis brujitos con este interactivo Opción 1, opción 2 y opción 3 Comienzo Puedes elegir el hombre de galletitas el chico del skate o el señor de las pascuas como tú desees Voy a dejarlo aquí al lado las otras opciones para empezar con el hombre de galletas y tan solo te recomiendo que visualices a tu persona y que estés solamente aquí tú conmigo para tener la mayor información a tu lectura Entonces tú vas a visualizar la persona y lo vas a llamar por su nombre y su apellido y le vas a decir a tu personita especial ¿Qué tan presente me tienes en tu vida? Presente aquí va a decir ¿Qué tan presente lo tienes? Porque varias gente presente tienen un concepto Obviamente que ustedes después de la lectura van a tomar una decisión para los que quieran tomar una decisión sin embargo nunca recomendar parar el tiempo ni por nada ni por nadie el tiempo es muy valioso y no tiene vuelta atrás ¿Ya? Y son lecturas interactivas generales Entonces ¿Qué tan presente te tiene esta persona? Bueno veamos Bueno esta persona te tiene muy presente de hecho te sale una figura de la corte miren ustedes mismos lo ven te ve como reina de basta Esta persona tiene una persecución piensa que tú lo estás espiando o todavía te pasan cosas con esta persona si estás como en sintonía y no sintonía esta persona piensa que tú lo espías ¿Ya? Te considera un hombre o una mujer muy atractiva muy sensual muy seductora muy fugosa muy apasionada inclusive considera también que manejas las prácticas de la magia o eres muy espiritual si tuviera que decirte en una palabra esta persona te diría pasión ¿Qué tan presente te tiene? Te tiene presente salió una figura de la corte ¿Ya? O sea esta persona puede estar hablando con Pedro Juan y Diego y de manera literal pero esta persona tú eres y serás única ¿Ya? porque una reina de basto no se olvida ¿Ya? porque es pura candela porque es puro fuego también puede ser que tú tengas mucho carácter y alevosía y esta persona también te ve como chúcaro o chúcara en el concepto de chúcara que no es dominable ¿Ya? te tiene presente si te tiene presente ¿Ya? vamos a contemplar vamos a complementar esta reina de basto para darte la mayor información posible él a pesar de cualquier tipo de actitud que puede tener él es una persona que le le gustaría tener tus agallas tener tu dinamismo este es un arcano mayor es el mago ¿Ya? y él es una persona que no le eres indiferente para nada él puede generar esto de te hablo no te hablo jugar un poco con las palabras sobre todo si tú ya tienes una interacción o de bastante tiempo o de cercanía o ya sabes un poco más que la persona es una persona que él te ve a ti mucha mujer o muy hombre y él se encuentra en una postura de de que hace estos juegos con las comunicaciones y cuando digo juego con las comunicaciones también el no hablarte hace un juego porque le encantaría manipularte le encantaría sin embargo esta persona sabe que eso no es posible contigo no es posible hay algo que se rompió o es una persona que de alguna manera se adelanta lo hecho y ve que el manipular o el permitirte hacerte soñar o sea que cátedra le vas a dar a una hechicera con un aprendiz es un ejemplo ya entonces esta persona que tiene presente en su vida le gustaría manejar la situación pero lo ve difícil y no solamente lo ve difícil por tu esencia sino porque también está arreglando unas situaciones que para él considera cierta estabilidad entonces aquí hay algo que se cayó aunque te tenga presente y piensa que tú lo espías es una persona que le encantaría ser como tú en parte como está en su vida es una persona que está en procesos de cambio está buscando una identidad ya esta persona ha vivido un cambio va a vivir otro cambio y es una persona que va a decidir si netamente abrirse oportunidades o netamente dejar oportunidades ahí va a estar en su libre albedrío no veo que va a estar sometido por nadie sin embargo él es muy consciente de casa estabilidad y compromiso compromisos con los que considera casa o que tengan vivienda en conjunto ya sea que viva con la mamá que viva con la pareja en fin ya pero una persona que está buscando una identidad está buscando un sitio está en un proceso de cambio ya vivió un cambio va a vivir otro cambio ya también te encuentras que tú estás muy cambiada entonces esta persona también el no comunicarse es porque también está rechazando un poco los vínculos afectivos y por qué porque está buscando una identidad entonces esta persona te tiene presente sí y piensa que tú lo espías ya si esta persona cerró el ciclo contigo 10 de copa el loco y el diablo wow a ver esta persona sí cerró el ciclo contigo ya pero a nivel de conciencia yo sentí algo por ella ella sintió algo por mí ya él o él o ella lo tiene muy consciente de hecho piensa que ambos se querían había algo mutuo recíproco afectivo aunque lo mejor era pura cama a lo mejor esta persona los sentimientos lo vive de la satisfacción íntima o puede ser que no ya pero si él cierra un ciclo donde se dice tú y yo éramos correspondidos afectivamente ya esta persona es una persona que cuando ve que la situación va muy por allá le implica cierto compromiso entonces esta persona no se quiere comprometer porque ya ha tenido ciertas cargas ciertas mochilas entonces es como que tiene cierto miedo es muy pasional esta persona y es una persona que no ha cerrado el ciclo cerró el ciclo de conciencia pero tú netamente le vuelves a aparecer y esta persona vive la tentación la tentación como no puedo evitarlo es que no puedo evitarla ella o él ya porque me genera atracción física me genera pasión me genera cierta sexualidad pero sin embargo es una persona que también tiene que decidirse ya tiene que decidirse porque no puede estar con con A y con B y tampoco o va a tener emociones o va a ser solamente encuentro no puede confundir peras con manzano entonces esta persona no cerró como una parte del ciclo contigo no me quiero enamorar aunque sí sé que sentimos algo tú y yo y yo y tú ya pero tú vas aunque no tenga esta persona tú vas y le parece y a esta persona se le mueve el piso se le mueve el piso ya puede estar inclusive con pareja sin pareja pero tú le mueves el piso igual ¿por qué no has cerrado el ciclo contigo? eso mismo se pregunta esta persona lo piensa especula le da vuelta la situación y y dice seremos amigos no seremos amigos que hay aquí ya hasta puede estar ustedes a lo mejor ni siquiera fueron amigos y esta persona dice bueno no cierro el ciclo porque ella fue una buena amiga un buen amigo y ya te está poniendo ese título y tal vez nunca lo fuiste ya pero si todavía hay cariño todavía hay afecto y aunque tiene mucha atracción física y también se siente muy culpable es una persona que como te digo le gustaría manipular y llevar las cosas a su olla pero no considera que tiene la herramienta porque tú ya eres otra mujer otro hombre esta persona no tiene ni claro por qué no ha cerrado el ciclo o por qué le provocas lo que tú le provocas ya entonces esta persona si te tiene presente piensa que tú todavía te pasa algo con él o con ella ya nos vamos a la segunda opción concéntrate en tu persona especial solamente en tu persona especial recuerda que son lecturas interactivas y aquí son todos bienvenidos adecuados a su energía ya empezamos esta persona también te tiene presente puede ser puede ser que su comportamiento tú digas realmente le interesa o no a veces siento que si me tiene aferrada y a veces no porque no siento que se mueva aquí tenemos el caballo de oro pero fíjate tú eres esa moneda y es una persona que tiene algo tuyo ya sea una foto un objeto que contempla todo momento o todos los días mejor dicho ya que tiene presente sí también pero se come mucho el coco esta persona mucho mucho el coco tiene conflictos conflictos interior y exterior sobre tu persona por otro lado esta persona se está tomando un descanso un pensamiento porque como que le supera la situación te tiene presente si te piensa no sabe cómo actuar contigo ya sea porque tú tengas actitudes que esta persona lo descolocan o ya sea porque esta persona no lo tenga claro ya yo diría que puede ser a lo mejor tú no tienes ninguna mala onda con ciertas actitudes ya sea consciente o inconsciente pero esta persona piensa que en cualquier momento tú puedes atacarlo y como que por eso pero no quiere pelear o no quiere hacer las cosas más grandes si te tiene presente salieron muchas cartas así que no vamos a sacar todas solamente vamos a sacar dos como está en su en su vida cuando esta persona en su vida a veces puede estar un poquito ansioso no tiene la estabilidad que quiere pero yo te digo te tiene muy presente ya y yo te podría decir que siente pasión por ti te considera perfecta perfecta para él con maquillaje sin maquillaje le da igual tú le generas dinamismo esta conexión o la opción 2 puede haber una diferencia de edad o de comportamiento como una persona muy activa y la otra muy pasiva ya sea que tú seas pasiva o él sea el activo o viceversa ya como está en su vida tratando de mejorar poniéndole ganas y energía está entusiasmado pero si está como con cierta cautela ya esta persona cerró el ciclo aquí no me llega que es como completamente que haya como una desconexión sino que es como cuidar la situación para que no empeore nada más que eso pero vamos a ver qué nos dice si esta persona cerró el ciclo esta persona se resiste se resiste a ser dominado a ser controlado pero esta persona no ha cerrado el ciclo de hecho quiere una reconciliación o quiere una mejoría de la situación actual que estén viviendo esta persona siente contigo calidez te ve una persona brillante cálida que destacas ya te considera una buena mujer o un buen hombre amigo amiga colaborador o colaboradora pasional ya para él lo tienes todo ya ha cerrado el ciclo contigo la respuesta es no se rehúsa a admitir si se acabó se rehúsa que esto todo acabó tres arcanos mayores muy potentes para aprendizaje espiritual por qué por qué por qué no ha cerrado el ciclo bueno por qué se yo diría que por qué no cierro el ciclo porque quiere luchar emocionalmente para ti porque no lo ha pasado bien ya ni económicamente ni efectivamente sabe que hay obstáculos sabe que la vida no es fácil pero esta persona yo diría que tiene una consideración aunque él quiera que la situación mejore piensa que tú o la haces difícil o que tú tienes otra opción y esa otra opción es lo que de alguna manera le hace piedra de tope ya ahora son tú y tu persona especial o la persona por la que tú estás preguntando son personas diferentes ya entonces esta persona no ha cerrado el ciclo por qué porque es una persona que se rehúsa ya debido a ciertas cosas que le han pasado en su vida llegan a esta consideración nos vamos a la tercera opción vamos a correr estas cartitas opción del señor de las papas bienvenido recuerde que son interactivos generales y no va a resonar con todos ya y adecuarlo a tu energía que son todos bienvenidos bueno la dinámica empieza así se tiene presente esta persona en su día a día en su vida concéntrate en la persona visualízalo y llámalo por el nombre ya bueno saqué otra carta porque me salió el índice de la carta ya simplemente por eso bueno el loco es una persona que no te tiene presente pero yo te voy a explicar porque no te tiene presente porque está como animándose permitiéndose a vivir sus pasiones es una persona que si te mira a la distancia y cuando digo mira a la distancia va más allá de que pueda estar espiándote o no va con un sentido de que como algún día algún día algún día o algún día fue ya eso es algo como que planifica en algún momento ya pero no llega a un conciso ya con la carta del nueve de copa indica satisfacción él busca satisfacción si contempla una satisfacción contigo pero es una persona que dilata mucho las cosas es como algún día arreglaré el cuarto de abajo algún día iré a comerme un helado algún día esto ya puede ser algo muy simple o como algo muy importante pero esta persona está aventurándose a sus pasiones con el loco es esto ya es como que quisiera tomar una mochila y andar viajando andando de aquí para allá en fin es una persona que está aburrido de vivir que le lleguen malas noticias o que le pidan cosas quiere pasión quiere chispa quiere dinamismo ya esta persona no está presente en tu vida hay un aislamiento o de bastante tiempo o las situaciones ya van más por diplomacia tenemos aquí el traje pero es una persona que ahí está la pregunta era le gusta físicamente sí si tuviste intimidad con esta persona sí lo pasó rico ya pero pero es una persona que no te puede dar una palabra te voy a ver me voy a juntar para lo que sea tanto netamente para un encuentro netamente para conversar o para saber cómo está ¿por qué? porque esta persona es insegura ya siente muchas tentaciones pero quiere proteger su corazón pero cuando siente que la cama no va es lo mismo con lo emocional es una persona muy diplomática le gusta hacer las cosas bien o por lo menos lo que él considera bien ya de hecho hasta sus idas pueden ser como muy diplomáticas ya o no te habla entre comillas diplomática o dos dice cosas como para no quedar mal o o de alguna manera no tenga ciertas responsabilidades de decir oye sabes que la embarré o debía haber estado o si lo dice escuetamente para ver una satisfacción entonces su vida se está alejando también de tentaciones de mujeres aunque si es pasional ya quiere como no quiere que lo absorban eso no significa que no va a andar buscando placeres pero la persona que no lo absorba por lo menos para él va a andar bien ¿ya? y tú puedes decir pero hoy si yo ni siquiera lo hablaba y todo eso esas son las energías de este momento de esta persona ¿ya? ahora hay personas que tienen una visión ¿ya? y la visión que tú puedes tener no es la misma que tengo yo entonces tu persona especial a lo mejor consideraba que tales personas tú o no lo agobiaban y tal vez a lo mejor estaba muy lejano de ser ¿ya? si cerró el ciclo no esta persona no ha cerrado el ciclo pero es eso puede ser no sé en fin ¿ya? porque también implica traicionar a alguien a su naturaleza en fin todo esto ¿ya? no ha cerrado el ciclo porque tú no le eres indiferente ¿ya? esta persona de vez en vez cuando dije contemplando si te espía por redes sociales puede ser de vez en vez tampoco que lo haga diario en fin en algunos a lo mejor sí en algunos otros no pero si hay algo que ve por redes si tú no tienes redes entonces esa parte no es para ti es solamente para los que tienen ¿ya? entonces si cerró el ciclo contigo la respuesta es no solamente tiene que decirse ¿cuándo? para hacer algo y dos ¿con quién? porque esto implica una traición y un engaño vamos a hacer la confirmación del porqué puede ser que estén en distancia y esta persona está contemplando porque tendría que hacer un viaje un viaje comunicarse tal verdad señales de humo ¿ya? porque aquí habla de viajes y mensajes ¿ya? lo ve actualmente bastante difícil piensa que tú puedes estar enojada o enojado puede ser por esa actitud sin embargo esta persona ¿cómo te digo? algún día no sé cuándo en fin no quiere más atado está aburrido de malas noticias está aburrido de atos sacrificios en fin pero es una persona que está viendo esa visión de la vida no tiene nada que ver en concordancia contigo ¿ya? tu visión de la vida es una y de la otra persona es otra entonces esta persona cerró el ciclo contigo la respuesta es un no ¿por qué? porque todavía no le eres indiferente solamente que esta persona a ver me llega mucho esta energía como no quiere atado entonces no quiere estar como cargando mosquilla entonces puede estar netamente pensando primero en él segundo en él tercero en él o en ella primera ella segunda ella tercera en ella ¿ya? no ha cerrado el ciclo contigo ¿ya? a veces se puede preguntar ¿qué siente por ti? y ni él mismo lo tenga claro le puedo decir es que ella es bonita bonito y hay algo que también le pasa emocionalmente ¿ya? bueno aquí estamos con tu lectura te mando un abrazo espero que estés muy bien gracias